Una serie de retazos de lo que yo estoy, evidentemente, he visto la corrupción en primera persona, he visto todo esto desde hace muchos años. Por tu tierra tenéis más de un garbazo negro. Y por algunas cuestiones más. Pero quiero decir que el PSOE precisamente es que reincide, y reincide nuevamente, pero vamos, de muy antiguo ya. Porque yo quiero dar un retazo muy importante, que es que dónde están, cómo se llevó en 1937 las 510 toneladas del Banco de España, de oro del Banco de España, y sobre todo las monedas, que tenían un valor intrínseco inconmensurable, que nunca podremos llegar a saber cuánto fue. Y este señor fue Largo Caballero, que era un socialista de los de Tomo y Lomo de la época, del Partido Socialista. Pero es que las juventudes socialistas unificadas, con el señor Santiago Carrillo, hicieron lo de paracuellos. Y fue la matanza indiscriminada de civiles que hubo, y de civiles y de militares, y de toda clase. De curas, y de más de 5.000 personas en paracuellos, Aravaca, y además otras localidades que fueron a descansar también por los alrededores. En Aravaca, 300 personas. Pero es que continuamos la gloriosa historia del Partido Socialista, y llegamos precisamente en los años 80 a la creación del terrorismo de Estado, con los GAL, y detrás del GAL vino la colaboración con Banda Armada, con el Faisán. Pero es que seguimos con todo ello y llegamos a los seres, y los seres que eran cocaína, prostitución y corrupción. O sea, es que esta, repito, esta es la historia para que cuando salgan en la televisión nos den a nosotros lecciones de lo que representa el Partido Socialista. O sea, en la historia de España, repito, estoy yendo hasta 1937 para retrotraerme en la verdad de lo que representa el PSOE. Pero es que detrás de estos seres ha venido la destrucción de España, léase, la sedición y la malversación, y ahora detrás de esto viene otra vez la cocaína, la prostitución y la corrupción. Pero ¿qué es lo que nos estamos encontrando aquí? El problema que nos estamos encontrando aquí es que, primero, parece ser que hasta el gobierno de Canarias está inmiscuido, está metido dentro de esta trama, con lo cual ya aflora directamente a altos estamentos de nuestro Estado. Si ya hablábamos de destrucción del Estado a través de dar alas a los socios independentistas llegando a la reforma de la sedición y, evidentemente, el delito de la malversación, vemos que el gobierno de Canarias puede estar metido. Pero es que está metido el Congreso de los Diputados, es que se están metiendo las estructuras básicas de nuestro Estado, está metida la Guardia Civil, es que está metida la Guardia Civil, porque parte de la trama también veremos, a ver, en cuestión de sumario, a ver qué es lo que vamos leyendo a raíz de todas estas cuestiones. A mí me están informando de todo ello. Y está metido, como no podía ser, de otra manera, este glorioso Partido Socialista que no representa otra cosa más que la cocaína, que la prostitución y que la corrupción y que dar alas a los separatistas hoy en día en pleno siglo XXI. Os habéis hecho unas elecciones que en el momento que lleguen las elecciones no os vamos a recordar esto, sino que os vamos a recordar todo vuestro pasado.